Bueno, seguimos con el Megatest de Musiquiatra, vamos a ver ahora el BSQ Scattered Button, que es un Overdrive, por el nombre supongo que debe tener algo que ver con Steve Ray Bogan, viene de ahí, tiene un tema con este nombre, bueno, tiene tres controles, como se supone que debería tener un Cube Screamer o un derivado de él, como supongamos que puede ser este pedal, volumen, tono y drive, y a falta de Steve Ray Bogan, los tenemos a Richard Coleman. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!